¡Estaba entrando en pánico! ¡OCHO BLOQUES! ¿Cómo que hace bloques? ¿Qué puso? ¡MIS PATITAS! ¡Haleo! Ya estamos en un nuevo videito de Roblox Esta vez estoy en un nuevo juego en el canal Que se llama Responder o morir La verdad es que ya... ¿Qué es lo que comes con tus manos? Eh... Eh... Manzana Bien Eh... Ay, se me olvida Les explico, probablemente ya lo vieron Pero en este juego tienes que escribir tu respuesta Mientras más larga sea Más alto vas a estar subiendo Y el agua va subiendo cada ronda, ¿vale? Si te alcanza, pues te mueres y pierdes Así que hay que tratar de sobrevivir lo más que podamos Y escribir la respuesta más larga que encontremos Ya está en español Ya puedes escribir tus respuestas en español Ya están las categorías en español Pero las respuestas aquí en los bloques siguen siendo en inglés Así que hay que poner a trabajar ese cerebrito Ya saben que yo no soy muy bueno en inglés Pero haré lo que esté en mis manos Eh... Una guitarra Un instrumento musical Una guitarra Claro que sí, como de que no Aunque no sé cuántas letras en inglés tenga batería O sea, la batería No sé si la conocen Yo creo que sí Con el que hacen el balabum Dios mío, es que ya te acabo de explicar Re mal Pero oigan, me tocó el color rosa Yo estoy feliz Además, estuve jugando una ronda Para ver si de verdad Ya se podía responder todo en español Y estos compis son muy buonecitos Si alguno entiende A veces hasta te soplan la respuesta Compran tiempo extra Me gustó, me gustó Ahora va a subir Tres, uno, dos, tres Todavía tengo espacio Pero quiero seguir subiendo Un animal que camine despacio No sé si un caracol o una tortuga Caracol Ay, cinco bloques medio No se hubiera puesto la tortuga Me hubiera ido por la segura, ¿verdad? Qué triste mi cocoro Ese compa y este compa Ya van muchísimo más arriba que yo Ni modo, a veces así pasa Así me hubiera ido por la tortuga Qué triste mi cocoro A ver El nivel aumentará cuatro Ok, necesito empezar a poner Palabras más largas Nombra cualquier animal popular Que comience con la letra C Cotorro Ay, Dios mío Canguro ¿Por qué? Bueno, caracol pondría de nuevo Pero no sé Con C Cocodrilo ¿Por qué no? Veinte minutos después Animal popular No No estoy encontrando ninguno ¿Cuál? No sé A ver este compa Que bueno Va a estar en inglés Yo no tengo ni idea ¡Miren! Yo gané la pasada Chita Ah, no te lo puedo creer Claro Porque no empieza Una fruta popular Piña Pineapple Este sí me dio Muchos bloques ¿Cómo que diez? ¿Quién es Jimena? Jimena ¿Qué pusiste? ¿Dónde está Jimena? Jimena Jimena Este compa ¿Qué puso? ¿Qué le dio diez bloques? ¿Qué es? ¡Revélame ya las palabras de aquí, pues! Strawberry Amigo Fresa Claro Se me olvidó Nombra un día de la semana Miércoles Creo que es el más largo de la semana Mira, me dio nueve bloques Ya me estoy recuperando Ah, porque también si no le ponen bien los acentos No se los toma en cuenta Este compa me sigue dando una paliza Híjole Esta compa ya casi se va a morir Aumenta cinco bloques esta ronda Dios mío Quiero venir aquí con Antonio El temporizador ¿Cómo que el temporizador? Nombra cualquier mes que tenga 31 días Diciembre ¿Quién compró el por dos? No Qué groseros ¿Quién fue? ¿Se puede ver? El por dos No, no se ve Qué triste mi cocoro Al menos tengo gemitas para aumentar segundos Pero yo no pienso tan rápido Eh, ok Aumentar a seis Este ya es algo Pero me da miedo El por dos Algo que hagas En la escuela Uy Estudiar ¡Oce bloques! ¿Cómo que hace bloques? ¿Qué puso? Yo quiero saber qué hace esa compa en la escuela Porque once bloques no se me hace Eh, normal Sinceramente Matemáticas Eso no me lo esperaba Ok Sí, sí Nombre un país que comience con la letra A Australia No, Australia es el Ah, pues sí Bueno Oigan, este compi ya se había quedado ahí un poco Un poco retrasado, ¿no? Ya se murió la compa de acá Yo ni cuenta me di ¡Qué gran F! Ay, siete bloques Tengo, tengo miedito ¿Puedo bailar? Yo quiero bailar Algo que la gente use Televisión ¿Como ropa? Calzón Diablo, señorita Eh, uf ¡Letes! ¡Aaah! ¡Ropa! ¡Dios mío! Eso estuvo cerca Estaba entrando en pánico Lo siento Pensé que calzón Sí iba a funcionar No está compi ya Nombre de una aplicación Creo que el más largo Es Instagram Pero no estoy segura Tweet Oh Face Creo que Facebook era mejor Eh, no me parece Que este chico Sea muy listo Uy, ya está empezando Lo potente Nombre un deporte Famoso Que se juega En equipos Basket Basket Ball Es que no sé Cómo Se escribe Eh No, ya Ya No, no sé No supe Es que De repente Como que se buguea Nombre Me va a agarrar el agua No quiero Por favor Un topping Eh, lechuga Una lechuga Por favor ¿Qué más suele haber? Cebolla Pero no es tan largo Porque es onion Eh, tomate Pero siento que tampoco es tan largo Eh, pan Tampoco es tan largo Mostaza No sé si mostaza Fuera Nombre un dispositivo electrónico popular Celular Teléfono Celular Ahí está Gané nueve bloques Claro No hombre Este compadre Está Pero a lo suyo Nos va A moricionar A todos Ay, Dios Al menos estoy sobreviviendo bastante Y eso me hace feliz Aquí estoy nerviosa Yo aquí ya Me muero A ver Uno de los Colores de coche Híjole Blanco Negro Rojo No pues Blanco Azul Eh No pues Blanco No voy a arriesgar Porque otro No Este compadre Que puso Negro Si O blanco No se dan los mismos bloques Ay, mi compi Se va a moricionar ¡Oce bloques! No, ya estoy Necesito Ocho letras Mínimo Ay A ver Anielica K01 K01 Bueno Anielica ¡Ah! No sé Es que normalmente Ellos ponen Roblox Pero esto me va a matar 5, 6, 7, 8, 9 Híjole Me voy a quedar Dentro del agua Esta compa ya Se moricionó A ver Este ¿Qué puso? Manche black Estoy muertísima Pero vamos Más muerta Un juego popular Uy Brookhaven 10 bloques ¡Me voy a salvar! Ay, ok Igual Tour of Hell Me hubiera servido También, ¿no? Pero creo que El más popular Ahorita es Brookhaven Adopt Me Está muy cortito Ay, Dios mío Señor Dios mío ¡Mis patitas! Dios Vamos, vamos, vamos Cualquier parte De la cabeza Frente Ojos Nariz Frente Yo creo Dientes No, no sé Ni modo Voy Voy a Voy a tratar De saber Pero ya no creo, eh Creo que en esta ya Me Me queda Hasta el tope ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué triste! Bueno, bueno Se intentó La verdad es que Tengo unas ganas De venir con Tonio Potentes Yo espero Que les haya gustado Mucho este videíto Si fue así Denle like Y suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo ¡Los quiero mucho! ¡Muack! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!